Lo más difícil que me sucedió hoy fue encontrar un graffiti que decía no existe el amor Lo más desgardo que supe hoy fue de un artista hallado o muerto solo y sin su sol Lo siento, pero yo no quiero ser emperador, no quiero gobernar ni conquistar a nadie Si no, ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados No queremos odiar ni despreciar a nadie En este mundo hay sitio para todos, la tierra es rica y puede alimentar a todos los seres El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido Lo que es de mente que tienes pensado hacer con ese fuego que te quema adentro Manifesta es tu presente, son tus mamos, muerde fuerte los dientes Reconocerte en los demás en ti, te va a trascenderán, sos parte de este cambio Que escuchas cuando te callas, no hay nadie más, si al final del día, al final del día, sos vos Lo más difícil que me sucedió hoy, por el bien contrario, un grafiti que decía Que existe el drama, lo más desgarrador que superó Un artista hallado, muerdo solo y sin su sol Que es de malo, que es de mente que tienes pensado hacer con ese fuego que te quema adentro Manifesta es tu presente, son tus mamos, muerde fuerte los dientes Conocerte en los demás en ti, te va a trascenderán, sos parte de este cambio Que escuchas cuando te callas, no hay nadie más, si al final del día, al final del día, sos vos La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia Y la amargura de hombres que debéis seguir el camino del progreso humano El odio de los hombres pasará, y caerán los dictadores Y el poder que le quitaron al pueblo, se le reintegrará al pueblo No os entregáis a estos individuos sin humanos Hombres, máquinas, con cerebros y corazones de máquinas Vosotros no sois máquinas, no os habéis ganado, sois hombres Leváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio Son los que no aman odian, los que no aman iban sin manos Todos a luchar para libertar al mundo Que no aman sin no ma sin meno mas jodina Que no mas inumas inumasiones Lo que pensas en tu cabeza es lo que articulas con tu boca Y crees que es lo que haces, que hagas lo que haces Como personas es felicidad, es tu historia La que pensas en tu cabeza es lo articula con tu boca Y crees que es lo que haces, que hagas lo que haces Como personas es felicidad, es tu historia Es felicidad, es tu historia Que no te場' no ONC… Que no te vas 1 masihonera Que no don't pass it off, que no don't pass it off ¡Muchas gracias!